vamos a aprender cómo se tocan los adornos de esta parte en primer lugar cuando tenemos el 2 lo que vamos a hacer es un ligado desde la segunda cuerda al aire cayendo al primer traste entonces esto realmente si tuviéramos de guitarras a lo mejor se puede hacerlo de la forma más cómoda pero con una guitarra queda muy bonito también lo único es acostumbrarse a los cambios que vamos a tener que hacer por aquí entonces cuando hacemos al 2 fíjense cómo cae el dedo y continuamos con el ritmo vamos al i menor, el mi menor normal y vamos al re y en este caso el re empezaríamos con la mitad normal y después si se fijan al final no suena tanta cata casi no suena tan 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 como si fuera una melodía que hace el cuarto traste de la cuarta cuerda la tercera al aire y segundo traste de la tercera cuerda entonces esto se queda así cuando lo juntas todo si te fijas con el acorde se queda la melodía por dentro del acorde pero que se aprecia ahora vamos a tocarlos para que vean cómo quedan con estos adornos y aquí se vuelve a hacer un break vale en realidad en esta parte cuando terminamos el estribillo y cuando termina el enlace en estos dos sitios a final de estribillo y final de enlace tenemos lo que sería ese último acorde que lo dejamos largo con un break de la banda en realidad no hay un corte en la música pero hay una parte antes del puente en donde en este mismo sitio en este mismo enlace que acabo de explicar no hacemos el break sino que mantenemos el acorde un poquito más largo para coger fuerza e irnos al puente